Por dentro 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 Dice Y ahora ¿Qué es lo que quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di Y lo perdí Dejan paz todos mis pensamientos Y un día tú llegas Como si nada Dices hablar mucho Pero no me dices nada Si no habla al corazón Dos puro cuentos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!